... Aquí están currándoselo Y yo me he ido al bar a tomar cervezas Todo esto lo hemos tenido que ambientar Este es el exterior Vaya puerta Tétrica Viola Mar ¿Sale bien a que sí? Sí Saluda Qué bueno, qué bueno ¿Qué tal? Currando, currando El decorado Estos chicos Y chicas Papelando Por supuesto Reparando Madre mía Cuatro metros cuadrados Taino Taino el millón Más foto Tiene la pregunta No, no te voy a hacer ni una foto ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás contenta con...? No, pero no te las voy a hacer Tienes que te事 ¿Estás contenta cómo ha quedado todo esto de trabajo? ¿Estás trabajando? Sí Ah, estás trabajando No sé Bueno, pues ya está Aquí están las chicas Las novedades y las más guapas Adiós Me voy, me voy Adiós ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás trabajando en el vídeo? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a tomar un té ahora mismo ¿Sí? ¿Tú y yo? ¿Sí? Yo y yo Bueno, pues lo que he contestado las dos Sí ¿Poder? ¡Sí! ¡Joder! Este es un momento, un momento espantapájaros Adriana está ahí marchando el... Barreando, barreando Barreando, barreando ¿Y qué barrean? ¿Qué barrean? ¿A que era un vídeo? Es vídeo, es vídeo Yo ahí pasando un chico aquí ¡Ah, nada, nada! Muy bien, muy bien Chiqui, hola ¡Oh! Es un vídeo Es vídeo, Sonia ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Oh! Pues nada Aquí están los chicos currándose de espantapájaros Que ya veremos Ya veremos cómo queda Ya veremos cómo queda Ya que soy, no me hacéis picazos No me hacéis picazos ¿Por qué tengo que hacer yo para que me hagáis caso, eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? Buen día, ahora Son muy buenos ¡Ahí! Ahí 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué es el frío? Ya un pago Ahí puedo caer Y te estoy ¿Tengo a hacer? No, no, no No, no, no No, no No, no... No, no, no No, no, no ¿Y de Fernando? Toma Luego Fernando se tiene que hacer una conmigo Cuando esté ya maquillado Cuando esté guapo Leonardo 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 D- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!